Ok Siguiente, verde Recuerden que puede tomar el agua Por el momento no hay problema si toca el agua Vamos Gilo, completar la misión Vamos, vamos Punto verde Punto rojo Ok Siguiente, verde Vamos papi ¿Lo has hecho papi? Vamos chugar, eso es bonito Vamos chugar, eso es bonito chugar, ahí lento pero seguro Vamos chugar, ya lo has hecho papi Vamos, vamos Vamos No creo que 민주 en el entreno Vamos, esto es un entreno, esto es un entreno Vamos. Dame más. Vamos. Bien, papi, ya te afianzaste. Ahí hay que hacer los bonitos. Ya. A lo duro. Vamos, vamos. Dame. Ya llegaste a los bonitos. Ya llegaste a los bonitos. Ya llegaste. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Dame dos más. Dame dos más. Dame uno más. Dame uno más. Dame uno más. Hasta que cita nadie. Punto verde. Dame dos más. Punto rojo. ¿Cuánto van? Cuatro. Cuatro. Ok, listo. Vamos al cuarto, tico. Se segura, tico. De lado, de lado. Ya lo has pasado. Eso, lo que es bonito, controlado. Vamos, tico. Tú puedes, tú puedes, tico. Ahí va bien, papá. Buen apretón. Buena, buena. Carlos. Buena, buena, buena. Así, tico. Dele. Dele. De un metro, dos metros, tico. Dele. Dele. Dale. Menos que en ese. Dale. Dale. Otra, poco. Otra. Coraje. Coraje. Vamos, vamos, vamos. Dale una más. Vamos, vamos. Un amático. Punto verde. Ok, falta uno y uno. Correcto. Uno y uno. Sí. Faltan dos a ellos. Listo. Quinformation. la energía. Vamos. omiejo. Y eso. Punto. ok ok entonces estamos 5 de quien del rojo ok ya pasaron los 5 entonces esto lo van a definir dos chicas misma regla tienen que lograr pasar braseado hasta el otro lado vamos a ver 4k tiene de sus chicas ya leídas 6k tiene de sus chicas elegidas vamos a ver vamos a ver a traer un rojo y poner a cargar ese ok listos ahí le podemos dar la ventaja que empiecen la mano última en lo negro y de ahí para adelante así si se sienten más cómodos ok poner la mano tuya atrás pey pey la mano tuya la mano tuya para bajárselo atrás ok listo vamos vamos 2 vamos 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1, 2, 1, 2. Vamos Alma, este es el último día Alma. Alma, este es el último día. Vamos Alma, ya no te falta nada. Tocá, 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 tocá. 1, 2, 1. Charco, Charco. Vamos Johanna. Vamos con el equipo verde. Lista. Lista. Vamos con la segunda chica. Segunda chica. Jeja, no pasa nada yo. Chica. Ok. Este, mi amor. Ok. punto nulo ya tocó el suelo ok falta ya tocó el suelo ya había salido ya tocó el suelo ok siguiente es verde una vez salga y apoye los pies ya no pueden tocar ok si el equipo verde logra pasar este punto nos vamos a un empate y vamos a seguir desempatando con muerte súbita o sea uno y uno de cada equipo y el primero que falle y el otro acierte se lleva el punto pero si la mona cae pues automáticamente el equipo rojo se lleva el coraje vamos así dale 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 hija vamos a estar vamos a estar hija esa dale 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 solo de lisá solo de lisá dale se cuesta poco dale hija dale ayúdenme 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 ok entonces punto grupal rojo punto grupal rojo y esto se pone cuatro por tres digo cuatro a cero cuatro a cero ok nos vamos por el otro lado y esto continúa yo ¡Gracias!